Un saludo muy cordial a usted, a todos los distinguidos asambleístas aquí presentes. Este impuesto confiscatorio y que no cumplió el propósito para el cual fue creado. Esa es una realidad que no se puede discutir. La propuesta de eliminación de este impuesto presentado por dos asambleístas, con lo que envió el Ejecutivo, y aquí tenemos finalmente el texto que está proponiendo la derogación de este impuesto. El impuesto verde o el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Esto ya no va más y porque esto mereció realmente críticas y reclamos justificados de un buen número de familias ecuatorianas que se veían gravamente afectadas en su patrimonio y en su economía por la vigencia de este impuesto. Quiero yo también en esta intervención hacer alusión a un tema que todos los asambleístas deberíamos de preocuparnos sobre la calidad de los combustibles. Julio del 2017, cuando nosotros iniciábamos nuestro periodo, yo traje aquí al Pleno una solicitud de cambio de orden del día para que a través de una resolución podamos tener la presencia aquí de las autoridades de Petroecuador, Petrocomercial y del ministro de Energía para que nos diga por qué razón el combustible que se comercializa en el Ecuador es de pésima calidad y sin embargo el Estado obeso y petrofiado puso un impuesto a la contaminación por circulación vehicular a los ciudadanos pobres de este país o a los ciudadanos de mediana economía cuando el Estado ecuatoriano era el principal contaminador porque nos vende una gasolina de pésima calidad y un diésel de pésima calidad y lamentablemente eso en este gobierno como también obviamente está sufriendo la crisis económica heredada del anterior gobierno no se ha solucionado Quisiera para finalizar pedir de la manera más comedida al señor ponente que en el artículo 2 y en el artículo 3 que habla de disposiciones transitorias y que tienen que ser eliminadas de estas disposiciones transitorias de la ley de régimen tributario se haga alusión con fechas y número de publicación en el registro oficial a qué disposiciones transitorias de qué ley de régimen tributario nos estamos refiriendo por lo tanto señor ponente en el artículo 2 y en el artículo 3 habrá que hacer alusión a la publicación del registro oficial número 583 del 24 de noviembre del 2011 de esa manera derogaremos las disposiciones generales o transitorias que nosotros queremos derogar y no otras le agradezco señor presidente Asambleísta Fernando Callejas Barona defendiendo los sagrados intereses de Tunguragua y el Ecuador